J.P. Sachs se presenta y Don't Miss You sencillo principal de su próximo álbum. El cantautor y multi-instrumentista J.P. Sachs lanza su nueva canción y Don't Miss You a través de Aristar Records Sony Music Entertainment, siendo el tema principal de su próximo álbum. El lanzamiento está previsto para finales de este año y fue producido por Malay. Ganador de dos premios Grammy, además cuenta con la co-escritura y la guitarra de John Mayer. Y Don't Miss You tiene un concepto cautivador en el que Sachs se invita a sus fans a diferentes habitaciones virtuales. Cada una representa las formas en que nos mentimos y nos distraemos a través de las redes sociales. El trabajo, las drogas, el alcohol, el entumecimiento, sueño y el sexo. Y Don't Miss You es mi intento de mentirme a mí mismo sobre mis sentimientos. Cómo me distraigo de ellos, cómo los compartimentalizo y cómo finalmente pierdo ante ellos. Fue producido por Malay y cuenta con la brillante guitarra de mi amigo John Mayer. Mi principio a la hora de componer canciones es estoy diciendo la verdad, así que una canción que se miente a sí misma puede parecer un poco antitética. Pero la verdad es que intentar esconderme de lo que siento por la gente es una aventura común e inútil dentro de mi cabeza y me emociona que esta canción lleve a la gente a eso conmigo, dice J.P. Sachs. Desde septiembre de 2022, J.P. Sachs se han lanzado tres canciones, When You Think Of Me.